Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase. Hoy nos toca una clase de 35 minutos de intervalos. Intervalos de velocidad, intervalos de fuerza. Subir y bajar la frecuencia cardíaca. Tener hidratante la mano, lo que siempre digo, ya tener calibrado tu reloj, tu bici para no tener problemas cuando estés pedaleando, tu toallita, ¿ok? Y obviamente algo con que hidratarte durante la clase. ¡Wow, mojé! Ok, está muy enecito esto. ¿Estamos listos? ¿Sí? Todos conectados, fíjate, fíjate para que todo esté bien. Regula el asiento, la distancia del asiento, el timón, ¿ok? Ok, todo, todo, todo. Yo voy a subir un poquito el volumen porque si no no voy a escuchar nada. Ya tengo lista la tablet. Ok, ya estamos preparados. Ya está la altura de mi asiento, la distancia del timón. Yo uso el timón un poquito más bajo, si me he acostumbrado. Se me es cómodo. Ajá. Y empecemos ya, ¿ok? Suerte y vamos con todo. Alto voltaje. Muy bien. Ajá. Calentando. Solo tienes un minuto porque de ahí ya empezamos a subir la carga. Listo. Pasamos. Seguido. Vamos. Eso. Estiro. Qué lindo. Ajá. Acá. Arriba. Al otro lado. Atrás. A un lado. Al otro. Ok. Avanzamos. Ya metemos carga. Empujamos. Vamos a subir ya la frecuencia cardíaca. Va. Métele fuerza. Quita lo del uno al diez sub cinco. Va. Sigo. Va. Con todo. Sigo. Eso. Sigo. Sigo empujando. Vamos. va, una carga más, ya tengo un 7, del 1 al 10, fuerte, fuerte, va, que suba la frecuencia cardíaca, eso, va, un ratito recupera, un ratito le bajo, chicos, intervalos, ok, ok, sí, ahora sí, carga de nuevo, acelera, va, velocidad quiero ahora, arriba, 1, 2, 3, 4, vamos, 5, 6, 7, sienta aquí, rueda con todo, todo el rato, velocidad, hey, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todellapa, ajá, me siento, vamos, intervalos, sigue ahí, corre, tercer de nivel, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más, sigo, abajo, corre, 2, 3, 4, 5, 6, seguimos, arriba, 1, 2, eso, corre sentado, última, vamos, tú puedes, ahorita descansas, ok, suelta, descanse, ajá, listo, le bajamos la carga, pista plana, qué lindo, eso, vamos, vamos, sigelo, sigue rodando, A 90 repetirnos Eso De 90 hasta 110 Ajá Excelente Ok Listo Ahora sí, empezamos Fuerza Va Ahí Va Que te cueste A ver, dan un 6 Sigo Excelente, ahí Sonado de energía Ok Me levanto Tercera Va Eso Trepamos Va Bien Me vuelvo a sentar Y le doy un cachito de carga Empujo Va Que me cueste Cuatro Tres Dos Chicos Arriba Eso Fuerza No te pido velocidad Te pido fuerza Va Va Trepa Excelente Cuatro más Tres más Dos más Segunda Me siento Velocidad Velocidad Acelera toda esa fuerza Si no jala le quitas Pequeña carga Cuarta Con todo Uno Dos Tres Cuatro Cuatro más Tres Dos Dos Uno Abajo Va Velocidad Intervalos Suelo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Desciendas Avanza Va Excelente Arriba Vamos Chicos Abajo Eso Velocidad Vamos por un ocho de carga Difícil Arriba Corre Quema Pulsaciones altas Sí Claro que sí Siéntate Sigue corriendo Más Cuarta Corre Siéntate Y suelta Eso Descansa Descansamos un minuto Más o menos Un 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 minuto Más o menos Le he bajado la carga A un tres Acá Pista plana Excelente Va Avanza Avanza Los intervalos nos ayudan a mejorar la resistencia cardiovascular Cardio Sí Y Y A tener Mucha potencia Y también Un proceso rápido de perdida de peso Más Más Vamos 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 Listo Y estamos en un minuto Chicos, fuerza Ahí Ponle un siete Empuja Va Abajo Que te cueste Ahí Ahora sube Tres Dos Me siento Sube de nuevo Tres Pequeñas colinas Bajo Sube de nuevo Sube de nuevo Abajo Sube de nuevo Ok Desniveles Sí, estás con la fuerza Sube de nuevo Vamos Vamos Eso Qué lindo Ok, me quedo abajo Puedes picar con esa carga Sí Dos minutos Empieza Vamos Tercer pique Jala Dos minutos Diez Eso Más Velocidad Cuatro Tres Velocidad de pie Tercera Velocidad de tercera Eso Acelera Cuatro más Tres más Dos Dos Siete Tercera Velocidad de pie Abajo Corre Vamos Más Exígete Tú puedes Dale Vamos 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 chicos Sí o no Va Corre Tiene que haber velocidad Con fuerza Tercera Vuela Sigue Sigue Hasta que se acabe En tercera Sigue Sigue No 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 Recuperamos Le bajamos la carga Excelente Si aprovechas Se aprovechas De secarse la carita Va Eso Ahora mira Estamos con Poca carga Me apoyo Eso Sobre la derecha Qué lindo Y ahora Sobre la izquierda Contamos Dieciséis Más Eso Sigue Últimas Y ahora Y ahora Zig Zag Tercera Fuerza Vamos por un Zig Zag Con una carga Ok Digamos que Esta es La quinta Si te hago El uno El diez Para que sepa Cuál es la sensación Me siento Una Más Sube Va Eso Fuerza Siéntate Entra los intervalos Pero con fuerza Un toquecito más Sube Si Ya estamos En siete K Va Eso Qué lindo Siéntate Un toquecito más Para estar en ocho Fuerza Y que sube el intervalo Con la fuerza que tenemos Sin picar Ajá Guau Listo Acá Vas a sacar velocidad Ey Estás con carga fuerte Me avisas Va Ahora Acelera Va Todo Va En segunda posición De manos Acá Al ladito Va Siéntate Bueno Es un timón Pero acá Al lado Si Sigue corriendo En segunda Intervalos Vamos Listo Lo estamos Logrando Más Cuatro más Corre sentado Sigue corriendo Sigue corriendo Guau Que te falte el aire Busca el 85% Si o no Vamos Arriba Sube Más velocidad Potencia Piernas Sigue arriba Me acomodo Me acomodo Cuarto Siéntate Corre Vamos Ocho más Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Últimas Tres Dos Suéltalo Cinco Seis Siete Descansa Guau Recuperamos Muy bien Pista plana Eso Si quieres Hidratas Si Has entendido Como la secuencia ¿No? Ah Si Esa Recupera Subidos y medio Dos minutos De colina Y dos minutos Y medio De velocidad Si Si se puede Avanza Eso Va Ya Ya bajaron Las pulsaciones Ok Empezamos Con fuerza Mételo Un siete De carga Fuerte Fuerte O media fuerte Porque fuerte 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 Y es ocho Nueve Media fuerte Mejor para que me entiendas Empuja Empuja Y jala Sigo sentado Toda esta fuerza Sentado Vamos Tena tu corazón Que suba el ochenta por ciento Y al ochenta y cinco Eso Ahí está El ochenta Está Bien sentado ¿Qué me son los dioses? Va Va ¿Qué me son los dioses? ¿Qué hay? Ok, ahora Quítenlo un poquitito Empecemos velocidad Y de ahí metemos más carga Va ¿Te sigues? ¡Eso! Tú puedes Sentado, velocidad Vamos Solito Pulsaciones Lindo chicos, vamos ¡Síguelo! Lindo ¡Ey! ¡Ey! Sigue corriendo Ahora corre, soy de tu derecha ¡Va! ¡Corre! ¡Eso! Sigue Vamos a pulsaciones que suban ¡Soy de tu izquierda! ¡Corre! ¡Va! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! Medio, vuela, un minuto, corre, si puedes, vamos, lo resistimos. Va, que maravilla, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7, 4, bien, descansamos, escucharon, bajito se escuchó, vas a bajar la carga, no todas, un poquito, pero te ligero sobre el asiento, vamos, por un minuto, sube, baja, 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 eso, ¿cómo te sientes? Sí, no debes desequirse, ¿sí? ¿ok? Una clase fuerte porque recuperamos solo un minuto y medio y ahí hacemos fuerza con nuestras piezas intervalles. Esta que viene de fuerza va a ser colina de pie, ¿sí? Solo nos deslamos para meterle zig zag, que quiere decir una carguita. Las recuperaciones son entre uno y un minuto y medio. Pero quiero saber cómo te sientes, ¿bien? ¿ok? Siéntate. Carga. Tercera. Comenzó la fuerza. Arriba. Siéntate. Carga. Arriba. Sigo. Abajo. Siéntate. Sube. Sube. Y hasta subiendo las pulsaciones porque le estás poniendo más carga. Vamos, siete, diez. Del uno al diez. Un ocho. Ahora balanceate. Vamos. 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 Baja. Ponte piernas. Eso. Lado a lado. Sígueme. Lado a lado. Ajá. Como si tuvieras una buena colina. Ahora quédate arriba. Esperamos los intervalos. Dos minutos y medio. ¿Cómo va tu corazón? ¿Listo? Tres abajo, uno arriba. Corre abajo. Uno, dos, tres. Sube. Uno, tres. Sube. Corre. Sube. Abajo. Qué lindo. La música te teletransporta. Sube. Sube. Vale. Sube. 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 Súper. Quédate abajo y corre. Corre. Sé que está dura la carga. Ya estamos. Al 85%. Vamos. Ayúdame. Solita no puedo. No puedo. Vamos. Vamos. Ay. Ay, Susana. Vamos. Corazón de acero. Estoy con resistencia difícil. Subiendo de pulsaciones. 159. Chicos, tengo 47 años para que sepan. Ahí estoy. Al límite del 85%. por ciento. Eso. Otra vez. Me levanto. Tres arriba y uno abajo. Siéntate. Ahora. Uno, dos, tres. Sube. Wow. Dale. Sube. Dale. Sube. Dale. Sube. 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 Suelta. 5, 6, 7. Descansa. Ahora sí se escuchó. Con ganas. Descansa. Nos quedamos sentados. Y avanzamos. Descansa. Chicos. Terminamos con pura fuerza. Es el último. ¿Ok? Lindo. Fuerza. Que te cueste, ¿ah? No esperas que yo te lo diga. Ya no va a haber piques. Es lo último. Todo. Eso. Excelente. Cuatro. Cuatro. Sigo sentados. Mira. No pedalee en menos de 50 RPM. RPM. Los que no saben. Bueno. Yo debería explicar al principio. Porque asumo que todos saben. Pero bueno. Es la velocidad del pedaleo. ¿Sí? Si no tienes una pantalla que te indique la cadencia. O sea, un monitor. ¿Ok? Pones tu derecha en tu pierna. Y ves seis segundos. En esos seis segundos cuentas cuántas pasan. ¿Sí? Si pasan diez, son 100 RPM. Se dice que no tienes carga. Pero si pasan seis o siete. ¿Sí? O cinco. ¿5? ¿No? Ahí sí. Menos de cinco no. Carga. Sigo tu fuerza. Ajá. Va. Vamos. Sigue con esa energía. Esa fuerza. Se termina la clase. Va. Ajá. Muchísimas gracias. Ah. Plataforma. De alto. Votazo. 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 Que nos siguen. Que se han registrado. Y forman parte de este grupo maravilloso. Y al canal de YouTube. Gracias por los comentarios. Muchas gracias. Bien. Eso. Seguimos. Seguimos. Falta poco. Dale más. Dale más. Que queme. Pierna de acero. Gluta de acero. Va. Va. Ya saben que se pueden descargar el horario. Y suelto. Todas las clases. Suelta. Alto voltaje. Ok. Ahí no más. Sí. Chicos. Todas las clases. Que salen en vivo. En nuestra web. Sí. Que tenemos una variedad. De todo. Hemos agregado también para principiantes. Que lo encuentras. En las clases. Relámpago. Ok. Todas esas clases. Y. Los que ya están registrados. Pueden entrar al canal. En el canal de YouTube. Son pequeñas clases. Puntuales. Más que si puede. Pero de 15 minutos. ¿Sí? Si quieren entrenar más. Bienvenidos a la web. También. También al banner. Y a partir de abril. Comienzo a subir las de bici. Ok. O sea. Esta. Lista. Acá. Me encantaría que participen conmigo. ¿Sí? Porque esta música. Es de un programa especial. Para no tener problemas con los. Derechos reservados. De los autores. Porque Ryan. No. De la música. Si me. Si tienen alguna bonita. O me quieren sugerir alguna. Estoy feliz. La automita. Acá. Suelta. Los martes y jueves. Hacemos. Búsculos puntuales. Cada dos martes. Un hit. Ante intensidad. Abate. Solo 15. Máximo 20 minutos. Ok. Eso es en. En el canal. Y en la web. Bueno. Hay una diversidad. Línea. De clases. Con muchísimo entusiasmo. Eso sí. Mano. Ok. Me va. Estiro. Atrás. No. 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 Bienvenidos los nuevos y los antiguos a seguir entrenando. Beso grande.